Música Catalina Vieira nos trae comida brasilera y nos va a preparar un delicioso arroz carretero. Veamos los ingredientes. 300 gramos de costilla de res, 50 gramos de tocineta picada, una cucharada de aceite vegetal, un diente de ajo triturado, medio pimentón verde picado, medio pimentón rojo picado, medio pimentón amarillo picado, dos tomates maduros, pelados, picados y sin semillas, una cebolla roja picada, una taza de arroz, dos tazas del caldo en que se cocinó la costilla, una hoja de laurel, media cucharadita de color, 70 gramos de chorizo ahumado picado, sal y pimienta. La costilla se cocina en la olla a presión en más o menos 30, 40, una hora, depende de la cantidad. Miren, esto le va a dar un color muy lindo, hay pimentón verde, rojo y amarillo, vegetal de girasol común y corriente. Si ahora vemos que tiene mucha grasa, le retiramos, no creo, pero si tiene mucho, le retiramos un poquísimo. Bueno, vamos a agregar pimentón, vamos a agregar el chorizo, bueno, el ajo, se cocinó con el hueso, le quité el hueso y la cociné, y la partí sin el hueso. Ya le vamos a echar la cebola. Dejamos sofreír todo un poquito. Dos tomates maduros, pelados, picados y sin semillas. Agrega el arroz y remueve unos minutos. Voy a medir entonces bien el caldo. Por una medida de arroz vamos a agregar dos de caldo. Listo. Vamos a poner la hoja de laurel ya. Y después agregamos el arroz, lo revolvemos un momentico hasta que esté más o menos transparente. Y agregamos el caldo donde cocinamos la costilla. Y lo dejamos ya cocinar como un arroz común y corriente. ¿Qué quiere decir eso? Que nos va a hervir, nos va a empezar a secar. Cuando empiece a secar vamos a tapar la sal. Un poquitico. Vamos a tapar el arroz ya. Ya el arroz está prácticamente... Ya está. Este arroz lo podemos utilizar como plato fuerte por la cantidad de ingredientes y proteínas que tiene. Nos vemos con más recetas en patriciabeles.com